¿Qué tal, videovidentes? Bueno, estamos teniendo casi 2 volts porque he cambiado el electrolito de esta batería de dos vasos que he hecho. Antiguamente había intentado con solución de cloruro de sodio y ahora he hecho una solución al 50% con vinagre, es decir, con ácido acético. Y he obtenido un voltaje mucho mayor. Yo creo que con esto podríamos llegar a prender un LED. Vamos a hacer el intento. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser quitar de aquí las puntas del tester. Ya vieron que estaba dando 1.95. Ya que tengo un pequeño LED rojo, vamos a intentar alimentarlo. Y bueno, ahí lo tenemos funcionando al LED con la batería casera, pero con electrolito de ácido acético al 50%. Observen, ahí tenemos los dos caimanes que provienen de esta batería. Son dos en serie, negativo con positivo de la otra, el positivo de esta y el negativo de esta van al LED. Y ahí lo tenemos prendido. Es un LED de 2.5 y en este momento está con 2.5, nada más, ¿no? Pero lo hemos logrado prender. Obviamente que esto es anecdótico porque no sirve para iluminar ni mucho menos. Pero bueno, esto también es para demostrar hasta dónde se puede llegar con pilas caseras. Obviamente que, vuelvo a repetir, si cambiara el electrodo de zinc por magnesio, sí, obtendría un muy buen voltaje, casi de una pila comercial. Así que bueno, ahí tenemos el LED luciendo. Con las baterías caseras con electrolito de ácido acético. Así que bueno, esta es la última experiencia que voy a hacer con estas baterías caseras. Está hecho con todo material reciclado, unas botellas cortadas, un trozo de caño de zinc que encontré en la calle y unos trocitos de caño de cobre de agua. Así que bueno, nos veremos en el próximo. Saludos.